¿Podemos no morir ahí más, por favor? Tren ¿94? ¿Hace qué? ¿Una semana? ¿Algo así? ¿Un poco más tal vez? No sé Pero acabo de hacer 93 hace qué ¿Dos, tres minutos? ¡Suscríbete! 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 Esa es mi mejor completion Yo creo, amigo Esa es la completion que mejor se ha sentido en toda mi vida Ok, a ver Los intentos de este nivel son extraños Porque perdí los intentos del white Y si todo tengo la voz hecha mierda, amigo Yo creo que perdí 36.000 Pero no estoy seguro, así que No sé, tomen esto así como medio subjetivo Porque realmente no tengo ni idea Ah, bueno, es un montón 50.783 Amigo, no se sintió como tanto Ok, bueno, está bien